Buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundario. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca del clima 1. Para poder comprender este tema, que es bien sencillo, hay que saber diferenciar un término del otro. Por ejemplo, hay muchos que utilizan la palabra tiempo para referirse al clima. Y el clima se entiende como si fuera igual que el tiempo, y no es así. En geografía hay que saber identificar cada término. Cada término es para cierta circunstancia, o para cierto hecho, o para cierto fenómeno geográfico. En esta clase vamos a comprender la diferencia entre tiempo, clima y los factores del clima. El tiempo está comprendido por las precipitaciones, el aumento de temperatura, los vientos, pero que ocurre en un cierto periodo muy corto. El tiempo es el conjunto de fenómenos geográficos que ocurren en un tiempo muy corto. Como por ejemplo, como ya acabo de explicar, la lluvia, el viento, la temperatura. Pero en un día, o en días, o semanas, pero el tiempo es muy corto, es muy imprevisible. El tiempo es muy imprevisible. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, hoy está lloviendo y mañana hace calor, y pasado mañana hace frío. Eso no es el clima, eso vendría a ser el tiempo. El tiempo es muy cambiante. Mientras que por el otro lado tenemos el clima. El clima es prácticamente casi lo mismo que el tiempo en fenómenos atmosféricos, como por ejemplo lluvia, temperatura, los vientos. Pero la diferencia es que dura mucho más. El tiempo puede durar un día, unos días, máximo una semana. No pasa. El tiempo es muy impredecible. Mientras que el clima dura mucho tiempo. Meses. Dura meses. El clima afecta a una región a lo largo de un año. Por ejemplo. En Lima, los inviernos son muy fríos, sí. Y los veranos son muy calurosos también. Lleve mucho en Lima, no llueve mucho. Algunas veces llueve. ¿Ya? Hay zonas del Perú donde hace más frío que en Lima. Sí, hay muchas zonas. Lima es un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser clima. El clima dura un laxo de tiempo más. ¿Ya? Un laxo de tiempo más. Mientras que el tiempo es simplemente pequeñas alteraciones en el lapso de unos días. Esa es la diferencia entre tiempo y clima. Tiempo y clima no es lo mismo, son distintos. ¿En qué varía? La duración. Es lo único, la duración. Uno dura menos, el otro dura más. El clima se divide en dos, en dos grandes bloques. ¿Ya? En elementos del clima y en factores del clima. En esta clase vamos a tratar uno de ellos, los factores del clima. Los elementos del clima los vamos a ver en una próxima clase. En esta clase trabajamos solo los factores del clima. Sabemos que los factores del clima se dividen en dos a la vez. Factores geográficos y factores cósmicos. Los geográficos se dividen en latitud, altitud, relieve, corrientes marinas y continentalidad. Mientras que los factores cósmicos se dividen en radiación solar y también la inclinación de la Tierra. ¿Cómo afecta la inclinación de la Tierra al clima? El clima se clasifica por su extensión. Como por ejemplo tenemos los macroclimas. Un macroclima afecta a pequeñas regiones. Afecta, disculpen, a grandes regiones. Un macroclima sea a nivel global. Por ejemplo, en los continentes. Un macroclima se puede aplicar a los continentes. Mientras que un mesoclima o un clima intermedio, ya, afecta a zonas un poco más pequeñas. También tenemos un clima local. El clima local afecta, pero a ciertas regiones de menor extensión. El clima local. Mientras que el microclima solo afecta a zonas muy, pero muy pequeñas. Como por ejemplo, puede ser una ciudad, puede ser una localidad. Es de esta forma como el clima se clasifica. Macroclima afecta a grandes zonas, como por ejemplo los continentes. Clima local afecta a una zona regional. Y microclima afecta a un lugar más pequeño que una localidad. Pequeñas zonas. Mientras que por el otro lado tenemos a la otra clasificación del clima. De acuerdo a su latitud. De acuerdo a su ubicación respecto del sol. Sabemos que los climas de la tierra, mientras más te alejas del ecuador terrestre, las temperaturas van disminuyendo. ¿A qué se debe esto? A la inclinación de la tierra. A la inclinación de la tierra. La zona central de la tierra va a ser la que va a recibir toda la radiación del sol. Mientras que las zonas extremas, que es el polo norte y polo sur, va a recibir menos radiación. Por lo tanto, las temperaturas descienden. Vamos a ver algunas clasificaciones del clima por su temperatura y por su latitud. Por su ubicación respecto a la línea ecuatorial. Tenemos por ejemplo la zona cálida. ¿Ya? La zona cálida. ¿Por qué se caracteriza la zona cálida? Número uno. Se ubica entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. ¿Ya? La zona cálida es la zona más, la palabra la doy dice, más caliente, donde la radiación del sol llega en su máximo punto. Y esto ocurre durante casi todo el año. Esta zona se mantiene cálida durante prácticamente casi todo el año. La zona cálida se divide a la vez en clima ecuatorial y en clima tropical. El clima ecuatorial presenta la mayor cantidad de temperatura. ¿Ya? Hay altas temperaturas y llueve mucho. Producto del incremento de la temperatura hace que llueva mucho. El agua ya sea ubicada en el continente o en el mar se evapora y genera esto lluvias. Es altamente lluvioso. Mientras que el clima tropical, también hay altas temperaturas. ¿Ya? Pero vendría a ser un lugar seco. ¿Ya? Clima tropical, alta temperatura, pero es una zona seca donde llueve muy poco. ¿Ya? Y también hay otras zonas donde llueve, pero igual sigue siendo poco a diferencia del clima ecuatorial. Las zonas templadas, ¿entre dónde se sitúan? Entre las zonas frías y la zona cálida. La zona templada es como un intermedio. Ni es frío, ni es cálido. ¿Ya? O sea, hace ligeramente frío y ligeramente cálido. Por lo tanto, la zona templada se da en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Ya? En estas zonas templadas los climas van a alternar. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el clima mediterráneo. Donde los veranos son muy calurosos y secos. Y en invierno las temperaturas son suaves. O sea, no hace tanto frío. O sea, veranos muy calurosos, mucho calor. Y en invierno las temperaturas son moderadas. No hace un frío extremo como sí lo hace en la zona norte, en la zona polar. Las lluvias en el clima mediterráneo no son tan inmensas. O sea, no hay tanta cantidad de lluvia. Es moderado. El otro tipo de clima es el clima oceánico o atlántico. Aquí sí es característico de las abundantes lluvias. ¿Ya? Y la temperatura no es tan caliente. Se mantiene. ¿Ya? Se mantiene. Ni tanto frío ni tanto calor. En el clima continental los inviernos sí van a ser muy fríos. Y los veranos van a ser muy calurosos. ¿Ya? ¿A qué se debe esto? A que se encuentra lejos del mar. Y nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el mar con la temperatura? Mucho. No olvidemos que el agua tiene la propiedad de absorber radiación. De contener calor. En el día, ¿ya? En el día, el agua contiene el calor. Y en la noche libera ese calor. Por lo tanto, el clima continental no es cálido. Es frío. ¿Por qué? Porque no está el mar que va a regular la temperatura en la zona. Por lo tanto, los inviernos van a ser muy fríos y los veranos van a ser muy calurosos. Por lo tanto, las lluvias van a ser escasas. ¿Ya? Tenemos las zonas frías. O también llamado de forma general clima polar. Las zonas frías, ¿ya? Se ubican en el polo norte y en el polo sur. Y en zonas de alta montaña. ¿Ya? En el Perú tenemos muchos ejemplos de zonas de alta montaña. O por ejemplo, el Huascarán. ¿Ya? Entre otros. Las temperaturas son muy bajas. Muy, pero muy bajas. Hay dos tipos de climas dentro de las zonas frías. El clima polar. Aquí las temperaturas son muy bajas. Fácilmente llega por debajo de los cero grados. Me refiero a menos cinco, menos diez, menos quince grados, bajo cero a más. Y las lluvias son prácticamente casi extrañas. Casi no ocurre. El otro clima es el clima de montaña. El clima de montaña. Igual. Los inviernos van a ser muy largos y muy fríos. Y los veranos van a ser frescos. ¿Qué quiere decir? Un verano fresco. Que no va a ser tanto calor. Ni tampoco se va a sentir frío. Pero, en el clima de montaña o de alta montaña, las lluvias iban a ser constantes. Van a haber abundantes lluvias. ¿Ya? Y se va a formar nieve. ¿Ya? Se forma nieve. Tenemos la clasificación según Kopen. ¿Qué nos dice Kopen? ¿Cómo se clasifican los climas a nivel mundial? Aquí lo estamos clasificando por temperatura y por precipitación. Observemos. El clima tropical. Los climas tropicales o lluviosos tropicales. ¿Qué nos dice esta clasificación del clima tropical? Nos dice que en el mes más frío, la temperatura en el clima tropical llega a los 18 grados. ¿Ya? Bueno, por lo general en todos los meses. ¿Ya? Es un promedio. No es exacto. Es un promedio. Llega a los 18 grados. ¿Ya? Aquí no ocurre el invierno. No se siente este frío intenso. En los climas tropicales el invierno prácticamente no existe. Pero sí llueve mucho. Lleve mucho. Y como resultado del aumento de temperatura en esta zona, el agua, ya sea en el continente o en el mar, se evapora. Y por este motivo comienza a llover. El agua que se evapora se va a las nubes y luego comienza a llover. Los climas secos. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Los climas secos carecen de lluvias. ¿Por qué? La poca agua que se encuentra en el clima seco se evapora. Y el problema es que no se transforma en nube. ¿Ya? No se transforma en nube. Simplemente se evapora. Y como resultado, no llueve. O llueve, pero muy, muy poco. Los climas templados cálidos o climas templados húmedos. ¿Cuál es su característica? El promedio, ¿ya? Del mes más frío va a ser de 18 grados hasta los menos 3 grados bajo cero. En el mes más frío. En el mes más cálido, la temperatura puede llegar de 10 grados a más. ¿Ya? Estos climas templados cálidos son cálidos en ciertas estaciones y son muy fríos en otras estaciones. Nos referimos a otoño e invierno. Y cálido, primavera, verano. Aquí si hay una diferencia de climas, de temperaturas. Aquí hay una diferencia de temperaturas. El siguiente clima, los climas de nieve. O también llamado clima polar. ¿Qué ocurre? La temperatura media, ¿ya? Del mes más frío es de menos 3 grados bajo cero. ¿Ok? O sea, de menos 3 grados a más. Pero negativamente. O sea, hace mucho frío. Y en el mes más cálido, la temperatura puede llegar aproximadamente a 10 grados o un poquito más. ¿Ya? Y el último clima, que es el clima de hielo o el clima de hielo perpetuo, todo el mes, o sea, el mes más, el mes cálido puede llegar a los 10 grados. A los menos 10 grados. O sea, me refiero en 9 grados, 8, hasta 0 grados Celsius. ¿Ya? Pero aquí la temperatura promedio en los meses restantes, que no son cálidos, es de 0 grados hasta menos, puede llegar 15, 20, 30, o quién sabe, hasta 40 grados bajo cero. O sea, el clima de hielo perpetuo es constante. Son muy pocos meses cálidos. La mayoría de meses son muy fríos. Las temperaturas son extremas. Que fácilmente pasan los menos 10 grados bajo cero. Fácilmente pasa esa temperatura. Esta es la clasificación del clima según Hopping. ¿Cuáles son los factores del clima que influyen en la temperatura? Por ejemplo, la latitud. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver la latitud con la temperatura? Uno. Lo vemos desde el punto de vista cósmico. ¿Ya? ¿Qué ocurre? La forma esférica de la Tierra tiene que ver mucho. Cómo los rayos del Sol inciden en la Tierra y en la temperatura. ¿Ya? Si la Tierra fuera una esfera perfecta y si la Tierra no tuviera esta inclinación y estuviera en 90 grados, ya, de inclinación, todos los puntos de la Tierra recibirían la misma cantidad del Sol, de radiación solar. Pero resulta que la Tierra no es una esfera perfecta y que la Tierra está inclinada a unos 23 grados y varios minutos más. Esta inclinación hace que la Tierra reciba de forma desigual la radiación solar. Y como resultado, las temperaturas van a variar. ¿El movimiento de traslación también actúa o influye en la temperatura? Sí, y mucho. La Tierra, al estar desplazándose alrededor del Sol, va a tener puntos donde se va a acercar más al Sol y donde se va a alejar más del Sol. Los famosos perihelio, más cerca al Sol, y afelio, más lejos al Sol. Cuando se acerca más, se van a dar las estaciones que conocemos, primavera, verano. Y cuando la Tierra se va a alejar más, en afelio, vamos a tener las estaciones extremas, que es el invierno y un poquito por debajo, el otoño. Así que, la forma de la Tierra, el movimiento de traslación y la inclinación de la Tierra tienen que ver mucho con la temperatura. Y como resultado, crean las estaciones. ¿Qué son las estaciones? Son meses en los que la temperatura se mantiene constante. O hace mucho calor, o hace poco calor. Aquí podemos ver, con el dibujo, con la imagen, lo que acabo de explicar. La Tierra, ya, no es una esfera perfecta, pero por fines didácticos se le da esta forma. Y la Tierra está inclinada, ya, está inclinada. Y esto hace que la radiación no llegue de la misma forma a todos los puntos de la Tierra. La zona ecuatorial va a ser la zona donde la temperatura va a ser extrema. Mientras que las zonas más alejadas del punto de radiación, que es el polo norte y el polo sur, las temperaturas van a disminuir. Otro factor del clima es la altitud. La regla es la siguiente. Hay una regla respecto a la altitud. Conforme tú vas subiendo, vas a mayor altitud, o te encuentras en una mayor altitud, la temperatura desciende. ¿Cuánto aproximadamente 6 grados Celsius? Cada mil metros que tú vas ascendiendo, ya, desde el continente o desde el nivel del mar hasta la parte de arriba, cada mil metros la temperatura disminuye 6 grados Celsius. En dos mil metros ya tienes 12 grados Celsius. Y en tres mil, 18 grados Celsius. Por lo tanto, a mayor altitud, a mayor altitud, menor temperatura. Y a menor altitud, mayor temperatura. Es por eso que en la zona cercana al mar, se siente más calor. Y conforme te vas alejando del mar y vas subiendo, la temperatura disminuye. Hace mucho frío. Otro, la proximidad del mar. Influye con la temperatura también. Ya acabo de explicar la proximidad del mar. Aunque no crean, las aguas del mar, y no solo mar. Otro ejemplo, la laguna, los lagos, los ríos no, porque están en constante movimiento. Pero las aguas del mar, océano, pequeños riachuelos, lagos, lagunas, todas estas aguas que están estancadas, que no están en constante movimiento, ya, como si lo son las aguas del río, durante la mañana se calientan, absorben toda la radiación. Y en la noche liberan todo ese calor. Por lo tanto, sirven de regulador térmico. Un termorregulador. Las aguas actúan de termorregulador en la zona. Por lo tanto, si tú te acercas al mar, la temperatura va a ser cálida. Ni mucho calor ni frío. Porque las aguas del mar, o del lago o laguna, van a liberar todo ese calor que acumularon durante todo el día. Pero si tú te alejas del mar, o te alejas del lago o laguna, las temperaturas van a descender, vas a sentir más frío. Sabemos que los mares, los océanos, se calientan. Y se enfrían, pero se enfrían muy lento. ¿Ya? Por eso en verano, en la noche, se siente el calor, a pesar que estás... A pesar que es de noche, se siente el calor. ¿Por qué? Durante toda la mañana, en verano, las aguas absorbieron toda la radiación. Y en la noche van liberando ese calor, de poco. Mientras que en invierno, también, el agua se va a calentar, no tanto como en verano, pero se va a calentar ligeramente. Y en la noche no se va a sentir tanto frío. Sí va a ser frío, pero no tanto. Más lejos del continente, más frío. Más cerca un continente, menos frío. Por la capacidad del agua, que tiene de absorber calor. Otro factor que influye en el clima, pero ahora nos referimos a las lluvias, a las precipitaciones, es la latitud. ¿Qué es la latitud? La latitud es el punto respecto al ecuador terrestre. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la zona ecuatorial. ¿Ya? Donde va a haber bajas presiones y va a llover constantemente todo el año. Tenemos la zona intertropical, que tiene influencia con los vientos alicios. Por lo tanto, en invierno llueve poco. ¿Ya? Y en verano va a llover un montón. Tenemos la zona tropical, donde prácticamente todo el año, ¿ya? va a haber una sequía permanente, ya que los vientos ciclónicos subtropicales no van a llegar. Van a haber vientos anticiclónicos subtropicales. Esto hace que, en vez de que llueve, ocurra sequía. Tenemos la zona templada, ¿ya? Conforme nos vamos alejando del ecuador, las lluvias comienzan a ser más abundantes y frecuentes durante todo el año. Y tenemos la zona cercana a los polos, donde las lluvias van a ser rarísimas. Y lo que va a predominar aquí son las bajas temperaturas. La altitud, pero respecto a las precipitaciones, o sea, a las lluvias. ¿Cómo afecta la altitud a las lluvias? Tenemos una barrera de lluvia. Por ejemplo, en las zonas montañosas, ¿ya? Hay una parte o una cara de la montaña donde va a llover, mientras que la otra cara de la montaña no llueve. ¿A qué se debe esto? A que una parte de la montaña, ¿ya? Recorren aire húmedo ascendente. Cuando el aire húmedo ascendente recorre esta cara de la montaña, en esa zona se generan lluvias, ¿ya? Los vientos hacen de que se genere, mueven el aire, y esto genera lluvias. Mientras que la otra cara de la montaña, donde el aire es seco y desciende, se va hacia abajo, no hay lluvias. ¿Cómo se le va a llamar la cara donde el aire es húmedo y asciende a la montaña? Se le va a llamar ladera de barlovento. Mientras que la otra zona, la otra cara de la montaña, donde el aire es seco y desciende, se le va a llamar ladera de sotavento. ¿Aquí influye mucho la altitud? Sí. ¿Por qué? El aire húmedo, este aire húmedo, va a ser forzado a elevarse, y esto va a generar muchas nubes, y esto a la vez genera que llueva. Mientras que el aire seco, que desciende de la montaña, y que ya perdió la humedad, se va a reposar en la zona de la ladera, y como resultado va a haber un clima cálido y seco. Es por eso que las montañas van a actuar como una barrera para la lluvia. Es por ese motivo que los vientos, es por eso que en el Perú no se crean vientos huracanados, porque tenemos la cordillera de los Andes, que nos protege de esos vientos. Nos protege que los aires fríos, o el aire frío, o húmedo, y el aire cálido, se junten y generen este gran remolino de viento, llamado huracán. Las montañas, la cordillera de los Andes, actúan como una barrera para que no se generen los huracanes. Y también las montañas actúan de barrera para que una parte de la montaña no sea lluviosa y sea seco, mientras que la otra cara de la montaña sí va a ser lluviosa. Ya había explicado cómo la proximidad del mar afecta en las lluvias. Si tú estás más cerca a un océano o al mar, es común que existan o se generen lluvias en un día caluroso. Es común. Más cerca al mar, más probabilidad de que llueva. Muy bien, esto sería todo por esta clase. Espero que haya quedado clara la explicación. Nos vemos en una siguiente ocasión. Chao.